Oye, esos picositos que andan por ahí sonando, recogen, apaguen, que el imperio está arrasando, use, pásenme. Bueno, toda mala gente que nos apoya en Caracas, Venezuela, compadre, Juancho Produccio, Rafi, Rafi Damonte, Chico Baby, Manduco, Jomer Potencia y Frank Hope Music. Oye, José Joaquín, en el viaje, en el viaje, en el viaje, zumba. Yo quiero tu pín, yo quiero tu pan, porque te, 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 te tengo ganas, te, 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 te tengo ganas. Pero no esperemos mañana y no quiero tu pín, pín, tu pan, man. Te, 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 te tengo ganas, te, te, te tengo ganas. Otro que se pega por ley, le dicen te tengo ganas. El imperio internacional. Pues esta canción que los saludan iguales, Minotrenza y los chifagaros en Palenque. Aero Brujillo, 40, familia, Abroneto y Keila, puro valenque, puro valenque Volumen 11 del Imperio, Aque Mateo Quiero que sea la única razón por la que mañana yo me quiera despertar Quiero ser el agua que bañe tu piel, recorrer ese cuerpo sensual Ay, yo sí que te tengo ganas, asómate a la ventana Oye a todos, en San Pablo y los pelirrojos Dale con el hacha, dale con el hacha, dale con el hacha Y en Sincerín, los cuatrimotos, hablan los cepillines, puro Sincerín Compadre Pacho Rincón y entonces, Múmura, Múmura El Imperio, el papá de la música exclusiva Compadre Lucho Men, la gente fuerte olímpica en Montería Saluda más a la gente, la barbería es tremendo Dice, yo quiero eso, tú pides tiempo Me dame un beso, es el momento Para que darle tiempo al tiempo, déjate amar Si quieres el mar, eso es para ti La luna y el sol, te la leo aquí Si tú me lo pides por ti, yo aprendo a volar Compadre Larris y los chicos de humildad Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Lo sé que me ha hecho mamá, lo sé que me ha hecho mamá Venga, veremos mañana Yo quiero tu pin, yo quiero tu pan Porque te, 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 tengo ganas Sí, porque después que me gasto mi quincena contigo Me viene a decir que toma, ahí tienes mi pin Yo no quiero tu pin, yo quiero estupanocha Tamaquitito flow, Cristian Díaz Tamaquitito flow, Salomar, Bolamaquia, Tato, Ivancito y Cristiancito Yo quiero tu pin, yo quiero tu pan Porque te, 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 tengo ganas Que te, 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 togo ganas Que te, 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 te tengo ganas Que te, 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 tengo ganas Yo quiero tu pin, yo quiero tu pan Esquina, esquina, esfuerzo, Chef y Rafa Los domenos, coño, arra Yo quiero eso, tu piz de tiempo Vendame un beso, oye, robertigo Y la gente de la salud Don Dito, princesa, mi hermano La luna y el sol, te la tengo aquí Y el cinseles Álvaro, Jóvenes Yo quiero tu ping, yo quiero tu pan Porque te, te, te tengo ganas Techo, ya más, ya más La risa Pedro Mati Yo quiero tu ping, yo quiero tu pan Porque te, 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 te tengo ganas Te, 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 te tengo ganas Vengo a vermo mañana Y en Pasa Caballo, los cometí de Alemania Jueveme a la gente del pantera El imperio, el imperio, el imperio Tírate al pozo, tírate al pozo Que no saben nada Y si el pozo está cego, tírate al barro